Es para nosotros, para el cederio y de manera muy personal, una gran satisfacción de tener la presencia de todos y cada uno de ustedes en este cuarto taller para promotores de alfabetización para los centros comunitarios. Que este proyecto de común acuerdo con el proyecto educativo a través del PRONIN Programa para Niños Migrantes vamos a coordinar acciones para poder capacitar a los promotores de alfabetización. Para este ejercicio escolar 2009-2010 vamos a crecer a 50 centros comunitarios y vamos a atender de 773 alumnos que atendimos en este ciclo escolar vamos a atender nuevamente a 855 alumnos que van a asistir a este nuevo ciclo escolar. Este taller tiene como propósito la de formar nuestros promotores comunitarios así como a las personas que se encuentran realizando actividades de revitalización y fortalecimiento de las lenguas originarias. Estamos creciendo muy rápido de este año y medio que llevamos con relación a los centros comunitarios estamos creciendo demasiado rápido porque creemos nosotros que con la capacitación, con la asesoría y con el acercamiento a las comunidades es como vamos a rescatar, preservar y desarrollar nuestras lenguas. Podemos impulsar estas actividades y poder trabajar de manera conjunta que lo que esté en nuestras manos o realizar para poder llevar a cabo estas actividades pues lo hagamos porque estamos pensando en el beneficio en el beneficio de nuestros niños que son el objetivo de nuestras actividades. Que los resultados de este trabajo sean de éxito y de beneficio para todos. Gracias. Yo creo que es fundamental lo que estamos haciendo ahora la formación, la capacitación una columna pertebral el punto medular es formar y capacitar a quienes están promoviendo a quienes son nuestros maestros en el caso particular de proyectos educativos tenemos asignada la tarea de atender a los niños y a las niñas hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Muchos de estos niños son indígenas su origen es ese y a diferencia de otros estados Oaxaca tiene el privilegio de ser un estado expulsor es decir, estos niños salen se van al norte del país y regresan después de un tiempo después de que trabajaron o que sus padres hicieron alguna actividad en el norte del país ellos regresan. Entonces regresan a su tierra regresan con su gente regresan a sus costumbres regresan a su lengua la visión tiene que ser en capacitar, en fortalecer a quienes los están atendiendo educativamente para que les puedan dar estas herramientas que les permitan enfrentarse a la vida que van a encontrar fuera de Oaxaca fuera de su entorno de comodidad y obviamente pues tenemos que que darles todas las herramientas a estos maestros, a estos promotores por eso Migrantes ha estado digo, Migrantes ha estado muy pendiente de trabajar ahora con el Cedelio ha sido una gran oportunidad este trabajo coordinado porque nos enfrentamos a que a veces nuestros maestros no hablan la lengua materna de los niños ahora en esta oportunidad que estamos teniendo con Cedelio pues hemos mejorado muchísimo esta práctica ya esta es una tercera actividad de este cuarto curso en el que estamos ya participando propiamente como PRONIM para nosotros es la continuidad de un trabajo que iniciamos hace unas semanas ya tuvimos dos cursos con migrantes directamente ahorita ya nos coordinamos con los promotores y los maestros de migrantes tenemos una migración nacional e internacional la nacional, aquellos niños, aquellos padres que viajan con sus hijos al norte del país para cortar tomate, cortar fresa a Sinaloa, a San Quintín todos estos estados y ciudades pero que ahora por el uso de la tecnología como la hidroponia pues ya requieren menos manos de obra porque usan maquinaria usan tecnología entonces en esta necesidad de tener el trabajo a veces ya todos los que se estaban yendo a un estado ya resulta que ya no se van a nada más a Sinaloa ahora algunos de los que estaban ahí cambian y se van a Guanajuato y otros como dice ya están en Jalisco haciendo otras funciones en esta migración nacional en Oaxaca también tenemos migración que van de región en región nosotros tenemos un ciclo escolar especial de noviembre a mayo que es cuando en la cuenca del Papaloapan tenemos niños que llegan a Tuxtepec y a Loma Bonita para cortar caña entonces estos niños que están trabajando en la zafra pues hay que atenderlos también educativamente porque llegan con sus padres a trabajar el papá está trabajando y ellos están también ahí en los campos en los albergues y es una migración muy característica porque a veces muchos de ellos son del estado no vienen a veces de otro estado vienen de Oaxaca pero de otra región a trabajar solamente por ese tiempo pero si tenemos identificado desde la migración que se da entre nuestras regiones en el país y aparte a nivel internacional que esta migración internacional la atendemos con otros programas el programa de educación sin fronteras y el programa binacional de educación migrante y de este pues ya la diferencia binacional de educación migrante son dos dos países en el binacional de educación migrante trabajamos con maestros que viajan a la unión americana a trabajar con los hijos de migrantes para fomentar con ellos las tradiciones la cultura la historia de México y que no se pierdan sus raíces cuando los consulados a nosotros nos piden maestros a veces nos vienen ya con especificaciones que eso nos ayuda mucho nos dicen necesito que sea un maestro que hable mixteco o necesito un maestro para primaria mixteco y la mayoría de niños que tengo en este grupo son niños de Oaxaca o son niños de Michoacán entonces en el programa tratamos de enviarles maestros que correspondan a la a la a la entidad de donde de donde salieron para fortalecer esto en nuestro caso por ejemplo la fiesta de muertos es un una fiesta muy importante que a lo mejor en otras en otros estados del país se celebra pero no no se conmemora como lo lo hacen en Oaxaca no este la esta fiesta de las aguas no lo de la samaritana en fin tradiciones que se van marcando aparte de lo que se les enseña académicamente no el hablar desde de la historia de México que ustedes nos ayuden también con con el diagnóstico con la investigación que estamos haciendo y poder tener ya los documentos que nos permitan tener cosas que Oaxaca aporte aún al al país a nivel nacional no sólo para el uso de nosotros sino para el uso de de todos no 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 Gracias por ver el video.